En los exteriores del Palacio de Justicia de El Oro se realizó un plantón de solidaridad por el asesinato del joven Javier Viteri, por lo que sus familiares y amigos se encuentran vigilantes para que el ente judicial imparta justicia en este penoso caso. El plantón de solidaridad por Javier Viteri Alburquerque se mantiene pese a las amenazas de desalojo que se han expresado contra ellos. Esperando que el día de hoy termine la audiencia y el Tribunal Penal de una sentencia reparadora que aporte a la lucha contra la violencia machista patriarcal. Va a cumplirse un año de esta dolorosa y terrible muerte. Su familia, sus amistades y todos esperan que se imparta justicia por un joven que tenía toda una vida por delante y que el odio, la homofobia, la discriminación le quitó la vida. El día de hoy se ha realizado la audiencia de juzgamiento del caso de la víctima de asesinato, el joven Javier Viteri Alburquerque. En estos momentos se hace luego de prácticamente cuatro horas de audiencia, donde ya esperábamos una sentencia el día de hoy. Por cuanto las familias de las víctimas, como usted ven, estamos aquí haciendo un plantón solicitando justicia en este caso a los jueces competentes para que dicten de forma oportuna una sentencia reparadora por todos los daños causados de una madre que prácticamente ha venido audiencia tras audiencia aquí y hoy nuevamente se suspende una audiencia en donde le dan paso a una pericia psiquiatra, en este caso al procesado. Por cuanto en estos momentos se está suspendiendo la audiencia para una nueva fecha. Lo que podemos decir como Centro de Atención Integral, que pertenecemos al Movimiento de Mujeres del Oro, que los jueces juzguen con objetividad y prácticamente sentencia. Tenemos una sentencia condenatoria porque prácticamente todas las pruebas que se han evacuado han sido totalmente oportunas y favorecientes en nuestro proceso que se ha llevado.